3 y 22, en serio, what the fuck Cuando deje el grabadazo la gente va a decir Uy, no son las 3 y 22 Y si, empieza 3 y 22 La partida, curioso Man No lo digo yo, lo dice la hora Ahí está la pausa de los chicos De Perú Hicieron el swap, go, dice Quinteka Oh, Quinteka va a estar jugando Terro Vamos a ver que tal le va Vamos a ver ahora Cuidado aquí Para los chicos de Perú Quinteka muere Ah no, Quinteka mata al amigo Dale Ahí está, muere este pobre Sanking Y así señores, la primera sangre derramada A favor de los chicos de Perú Vamos a ver ahora a Matthew Vamos a ver en la parte de abajo Sanking Lo está incomodando mucho al Sanking Lo cual es bueno Mantenerlo aquí Ahí está Mantenerlo controlado al Sanking Constantemente este Disruptor Oh, mira Shadow Rain, Rumble Maze Se puede morir Stock y Stock va a morir a manos de esta Oh, hermano Cuidado aquí Quinteka Logra escapar Quinteka Muy buena combinación entre el Sanking y esta Dark Willow Cuando utiliza lo que es el Shadow Realm Mientras más esté en la oscuridad Más daño hace Tiene un máximo de 3 segundos Aquí mi Poshka que va a morir en la parte de Toby También va a morir Smash Prozor, Prozor, Prozor Se muere Smash a manos de Koeman Y su Gyro Cutter Está explicando el tema de este skill Es como máximo, creo Duración del daño 3 segundos Puede estar en la oscuridad 5 Así que mientras más estés en la oscuridad Más daño hace Ahí está Doble pull A medias No, al menos llama la atención de este creep de rango En la parte de abajo Cuidado Quinteka Quiere matar a esta Dark Willow Va a utilizar el Bramble Mace Ahí está también este Glimpse Va a escapar Dark Willow Por ahora siguen peleando con Quinteka Lo mismo quiere hacer este Sanking Bro Strike Quinteka se puede morir aquí Quinteka, sálvame bro Utiliza este Magi One Y Quinteka sobrevive señores Matthew también llegaba a la parte de abajo Para apoyar Son dos héroes que mueren por parte de los chicos De última tool En la parte de abajo Y el marcador 4 a 2 A favor de los chicos de Perú Vamos a ver nuevamente Dark Willow Quiere hacer combinación Cuidado, cuidado Ahí está maxeando esta skill Mucho cuidado por aquí Oh, cuidado Oh no Se va a morir aquí el Sanking Vamos a ver Sun Store Hay detección 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 No hay No hay No hay Ahora Sanking va a aguantar lo suficiente Tiene 40 segundos para quedarse por aquí todavía el Sanking Vamos a ver Riptide Nuevamente 10 segundos para que espere Tiene una carga aquí Vamos a ver Escapará 28 segundos más Otro Riptide Sanking Se va a retirar Tranquilo el Sanking Por ahora Se retira este Sanking No hubo detección Vamos a ver Justo llegaba aquí No ¿Qué tenía por acá? No 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 llega a ver Uno acá No hay No Vamos a ver aquí Sanking va a esperar Y justo también se cruza con una runa Y mira aquí Matthew Problemas para Matthew Va a llegar el Sanking ahora El Stump Oh Matthew Matthew puede estar en problemas Matthew se va a morir Señores Si sobrevive esta Dark Willow Ven para acá el Glimpse Y Stock también podría estar en problemas Cuidado Al final muere esta Naga Siren Del amigo Matthew 4 a 4 el marcador Llega este Silencer Justo a Ok Junto a la Dark Willow Vamos a ver este Gang Por parte de los chicos De Ultima Tool Van a ir a la parte de abajo Ojo está solo Este Disruptor Con el Terrorblade Al final Stock puede morir aquí Llega también Dragonite Y si Puede morir Stock aquí Vamos a ver Stock Y si Se va a morir Stock Carga Y Va a morir a manos De esta Dark Willow 5 a 5 el marcador Y Rápidamente Quinteka tiene que ir En ese caso Se va a la parte de Mid Quinteka Tiene maxeado Lo que es la Metamorfosis Y vamos a ver Si logran defender esto Bramble Mace Utilizado Cuidado aquí Van a dar unos cuantos golpes A esta Tier 1 Y va a haber un intercambio Al final Tier 1 por Tier 1 Esa rotación de Quinteka Vamos a ver Cuidado con Van El Stump Llega para pelear También este Silencer Problemas para Van Señores El Burrow Strike Que puede llegar Van Activa el jugo de Fire Al final Va a morir Van en la parte de Mid Todo por querer matar A esta Dark Willow Pero al final También se logran llevar Esta Tier 1 En la parte de Top Llega a morir El Gyrocopter A manos De este Disruptor Hubo un Ganga aquí No utilizó Enigma Todavía este Hoyo Choco Vamos a ver Al final Sentry Por parte De Stock Van a querer iniciar Aquí los chicos Van Ahí está El Vero de Discordia Inicia Este sac Y ya está El Son of the Siren Cuidado por ahora Aguantan los chicos Estatic Estor Todo sobre este Sankin Pobre Sankin Que va a morir El Terror Rise Aún así va a morir Este Sankin En la parte de abajo Tanto el Gyrocopter Como este Dragonite Se quedan a pelear Llega Quintec Señores Con esta Hay Choco Hall Hay Choco Hall Va a seguir peleando Y mira el daño Que hay sobre Quintec Black Hall Sobre esta Dark Willow Y ahí está Double Kill Para Quintec Pero el Black Hall Fue utilizado Sobre esta Dark Willow Ok TM en problemas Activa la BKB Stock Que puede morir Aquí Sigue peleando Stock Va a morir Stock Señores Call Down Por parte de este Gyrocopter Va a escapar El Dragonite Koeman Al final Nadie muere Por parte No No se pegue No El Stun No Hermano El Stun Está cerca Cuidado Hay Choco Hall Y ahí está Son of the Siren El Terrorize Por parte de esta Dark Willow Y cuidado Smash Smash Tiene el odio Choco Quintec Que sigue matando Killing Spree Para Quintec Muere el Gyrocopter Tiene que escapar Este Dragonite Y al final También va a morir Este Sankin Double Kill Para Quintec Y Smash No tuvo que utilizar Ese odio Choco Siguen avanzando Los chicos de Perú Para llevarse Esta Tier 3 En todo caso Porque no hay buybacks Podrían aprovechar Muy bien aquí Ese Sankin Llegó justo a tiempo Y Quintec Con el daño que tiene No podían hacer Ya mucho Los chicos De Ultima Tool No se van a lograr Llevar esta Tier 3 La parte de abajo No Al final le hacen Buena cantidad de daño Menos de la mitad De HP Y ya le queda Esta Tier 3 Ahí está Koeman En la parte de top Trabajando en la manta Luego en esa Bottle Fly Y por ahora Stock se va a morir Stock se va a morir Stock al final Aguanta Gracias a Smash Que utiliza Las Guardian Grips Y ahora problemas Problemas para el Dragonite Tienen que retroceder Stock sobrevive Gracias al ProSort Que utiliza Las Guardian Grips Y al final Van a seguir peleando Los muchachos Problemas Al diarocopter ¡Ay! Van, 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 van Siguen peleando con Van Y se va a morir Este Viper Al final sobrevive No, no lo dejan escapar A Van Cuidado aquí Al final van a pelear Con Quintecca Problemas para Quintecca Global Sirens Utilizado Nada que hacer Señores Tres segundos Para ese Song of the Siren De el amigo Matthew Ahí está el Snare El Meteor Hammer Cancela la animación Del Meteor Hammer Y cuidado aquí Va a morir Matthew Señores Muere Matthew también Double kill Para Koeman Tres héroes abajo Por parte de los chicos De Perú Ese Cuidado No, no El Matthew no puede estar tan No puede estar tan 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 Separado de los muchachos Dependen bastante Sus Song of the Siren Para tener una buena iniciación O en todo caso Algo sale mal Retirada Y ahí está Se va a encontrar Oh Inician sobre esto Cuidado Y esto Sobrevive Gracias a Smash Que utiliza nuevamente Estar Guardian Grips Aún así Demasiado daño Describe el Disruptor Demasiado daño Vamos a ver Por aquí Quintecca Y si Van a retroceder Nada más Los chicos de Perú Cuidando un poco A Quintecca Vamos a ver Quintecca va a ir Por Blind Dagger Por Skadi Van a pelear En Roshan Acuérdense que hay Global Silence Disponible Chicos Hay Global Silence Tienes a un DK Con Sosol Cuiraz Y BKB Y Va a demorar El Roshan Si No va a ser tan rápido Y Smash Utilizando la catapulta Aquí para Hacer un poco De scouting Y al final Con todo Y demora Roshan Va a caer A favor De los chicos De Perú Listo Listo Por aquí Llegan a la parte de mí Ya los chicos de Perú Y está el San King Para defender todo esto Llega también El Silencer Comienza a presionar Perú El posicionamiento Es clave Aquí Son of the Siren Uh mira Llega el Disruptor Y mira Atrapa justo a los dos héroes Que quieren Atrapan a este Silencer Atrapan también al San King Van a morir El Silencer Por parte del Silencer Siguen peleando Global Silencer Utilizado Y aquí se va a morir El Enigma Muere también el Disruptor Y ahora va a morir Quinteka Entró en poco Sigue peleando Señores Van también Que apoya Sander es utilizado Mi Poshka Ayúdame Le dice aquí El Dragonite Por favor No me mates Dragonite Bien Logran matar al Dragonite Double kill Para Quinteka Cuidado aquí Y al final Van a seguir peleando Cuidado con Koeman Quinteka Ahí está el Humming Missile Quinteka Tiene que cuidarse Matthew También ayuda con el Snare Ay 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 Va a morir Ahora el Gyrocopter Triple kill Para Quinteka Va y va por parte Del Dragonite Vamos a ver Los chicos de Perú Siguen peleando Quinteka Tiene Age of T-Mortal Sigue presionando Quinteka va a morir aquí Pierde el Age of T-Mortal Los chicos de Perú Se quieren llevar Esta barraca de mil Y lo logran Van Tiene que pesarlo muy bien Va a ir sobre Mi Poshka Mi Poshka Acaba de ser Va y va Así que muere muy bien Ahí Domi Reini Para Quinteka Y ahora Van En problema Se va a morir El amigo Van Y tiene la gemita aquí Uy Al último segundo Logran cancelar el TP De Quinteka Ay mi Dios Carallo Quinteka se va a morir aquí Cuidado con Quinteka Caldowen también Es utilizado La manta Y adiós Quinteka Tres héroes abajo Al final Por parte de los chicos De Perú Ahí está Prince Hongard Aguantando aquí Por ahora el daño El amigo Quinteka Rápidamente Quinteka Se va a llevar todo aquí Smash tiene El Black Hole disponible Terrorize Cuidado aquí Van peleando Contra este Gyrocopter Aguanta bien El comandante Y cuidado Aquí Smash va a llegar Van a pelear aquí Los chicos Reflection utilizado Y un receptor Por parte del Sanking Al final creo que va a escapar Sí Border Strike Venga para acá ¿Dónde te vas? Dice esto ¿Qué pasa para mí? Para tu peaje Se llevan el set de Raxxas En la parte de mil Los chicos de Perú Yendo rápidamente A la parte de Top Quinteka Señores Con todo el daño Que tiene Quinteka Smash Stock Y el amigo Matthew Que ya llega aquí Esta Naga Siren Siguen haciendo Señores Mucho daño Sobre los chicos Quinteka que sigue peleando Activa la BKB Quiere matar a este Pobre Sanking Sanking Por favor Muérete ahora Muere el Sanking Señores No tiene Byback Los chicos de Perú Todavía falta esta barraca De Rango En la parte de abajo Para que tenga los Mega Crips Creo que sí lo pueden lograr Al final llega Gyrocopter Para seguir peleando Con Quinteka Vete a tu base hermano Se llevan 12 de Raxxas Completitos Los chicos de Perú 22 a 18 El marcador En 39 minutos De partida Y se va a encontrar aquí Este Dragonite Con Smash En todo caso Cuidado con Prozor Hay Black Hole Y le va a costar caro Al Dragonite Cuidado Aquí si quieren pelear Smash tiene la BKB Crimson Guard activada Y ahí está El Song of the Siren El Song of the Siren Con calma Dice Matthew Prozor Vete Yo me quedo Lo hago por ti Ten Y al final Va a escapar aquí El amigo Matthew También te la creíste We Ok Quinteka Tienen que pensarlo muy bien Porque está el Sanking cerca Van a llegar Los muchachos aquí No hay Song of the Siren Aún así Oh Quinteka Utiliza Reflection Van a controlar Ahora este Sanking Y un Excepter Va a llegar Smash Black Hole Black Hole Oh Cuidado aquí Van a pelear con este Sanking Al final Smash Black Hole Para cancelar el TP Y ahí está el Global Silence Señores Cancelan los planes de Smash Aún así sigue peleando El Dragon Ahí para atrás Este Sanking Que puede morir ahora Sanking que va a morir A manos de Stock Smash que sigue peleando Ahí está Matthew Bien atento Para utilizar el Sner Cancelan los planes También del Dragon Y los chicos de Perú Siguen avanzando Señores Perú tendría que llevarse Esta barraca Para que tenga ya Los Mega Crisis Al final van a ir por Koeman Y Koeman va a morir A manos de Quinteka Tremendo el daño de Quinteka Esto es GG Señores Los chicos de Perú Roban el punto Muy bien Van a ir por Tier 4 Tienen para romper ahorita Si se va a morir Dark Willow Va y va por parte De Dark Willow Y si Los chicos de Perú Van a sacar un punto importante A los chicos de Ultima Tale Cuidado aquí Cuidado aquí Va a morir ahora Este Silencer Y si Esto es GG Chicos Mega Kill GG Well Play Señores La partida La ganan Los chicos De Perú Y roban un punto importante Todavía nos deja Con posibilidades De pasar A los Playoffs Última O $